Hola, una buena actividad para Tartamudez se llama Arritmo Lento, oraciones simples. Queremos que nuestra nene hable lento y pocas interrupciones, entonces vamos a decir, repite conmigo lento y alarga mucho las vocales. Abajo tengo una tortuga que se va a ir moviendo poco a poco a medida que vayamos hablando. Por ejemplo, el niño habla mucho. Si lo hace bien, hacemos una consigna de aplauso para que ellos se emocionen en hacerlo. Les tengo otra, por ejemplo, la niña escucha música. Si lo hace bien, recuerda aplaudirlo. Y como estas oraciones tenemos muchísimas más para trabajar lo que es patologías como Tartamudez, donde buscamos la fluidez del habla en nuestro super peque.